Con el permiso de la mesa directiva, yo también quisiera comentar, es bien desagradable que la gente fuma y va dejando su colilla, se van acumulando y se van a las coladeras, independientemente de todo lo demás que hemos hablado, de que los niños que están cerca de quienes fuman también se ven afectados mucho más de salud. Pero el otro día que estábamos viajando precisamente a la ciudad de Cancún, a una de las reuniones de movilidad, se empezó a congestionar el tráfico y dijimos un accidente. No resulta que en el camellón, donde estaba toda la hierba seca, había un incendio y estaban los bomberos apagando. Entonces, ¿de qué manera se logra un incendio en plena carretera? Pues que alguien aventó un cigarro encendido, o sea, lo desechó y se prendió fuego. Entonces, es bastante lamentable, porque eso puede llegar a una situación mucho más grave, a un accidente en plena carretera. Entonces, yo creo que tendrían que… a mí me gustaría saber siempre cuando legislamos y se aprueban leyes, ¿quiénes se van a encargar de hacer que se cumplan? Porque es obvio que están… hay muchas leyes violadas, incumplidas. Es difícil estar persiguiendo a los fumadores para darse cuenta quién está haciendo su tiradero de basura. Entonces, lo más correcto, yo creo, lo más adecuado sería crear campañas de mucha concientización. De eso se trata de progresar, de ir dejando todo esto atrás. Yo recuerdo cuando dejé de fumar hace 15 años, yo decía, híjole, para lograr que todo mundo entienda el daño que le causan a los que no fuman, es difícil, se está logrando. A mí me da mucho gusto que se hayan… que se estén logrando este tipo de avances tan grandes, de verdad. Se veía como algo casi imposible, porque eran muchos los fumadores. Ahorita ya hemos avanzado, afortunadamente ya cada vez somos menos y creo que hay conciencia y mucha gente lo está dejando, es particular y muy respetable, pero sí trabajar mucho en la concientización, sobre todo por los desechos que ocasionan, el problema que ocasionan la tapa, el tupidero de coladeras, como bien decías, de los niños. Yo he visto niños que los agarran para jugar y se los meten a la boca, sí, es cierto eso, entonces sí es muy minuciosa todo eso que se tendrá que hacer para lograr avanzar más y que estas leyes se apliquen y se cumplan. Felicidades. Es cuanto. Felicidades. Felicidades. Felicidades.